hola amigos cómo están contraté internet de movistar fibra óptica 200 megabits y después de unos días movistar me llamó me dijeron que me querían ofrecer 500 megabits de velocidad y yo les dije ya pues bacán normal vengan a instalar vinieron hicieron una especie de actualización y aumentaron la velocidad hicieron una configuración en el router pusieron una velocidad de 500 megabits por segundo pero la velocidad de subida no es lo mismo no es simétrico ya voy a hacer unas pruebas para que vean qué tal es ok como ven este es el router que dan fibra óptica acá como ven dice fibra y acá está el splitter este cable de fibra óptica viene de la calle es completamente grueso y parece que es muy resistente es muy resistente y viene a un splitter donde sale una conexión para internet y teléfono obviamente que sería esta y otra conexión coaxial y va directamente acá al decodificador este para ver televisión no a ver voy a intentar voltearlo a ver a ver a ver a ver ya miren así es como es todo de la fibra óptica sale para dos conexiones uno que sería acá el decodificador hfc y otro acá que está acá para este internet fibra óptica y teléfono debo aclarar que este decodificador este para ver televisión se ve un poco mejor que lo habitual de siempre que era puro coaxial puro hfc no esto debo decir que es mejor se ve un poco mejor si van a contratar el servicio les aseguro que van a notar una diferencia no una diferencia enorme pero pero si en la calidad de imagen es superior a lo de antes al coaxial convencional para que no les quede dudas leo muchos comentarios que dicen no que como es ese servicio de verdad a veces leo los comentarios a veces no tengo tiempo porque paro trabajando paro este bueno con mi novia no sé acá está todo para que vean cómo es el router por atrás voy a darle la vuelta miren siempre recomiendo que utilicen los cuatro puertos ethernet si deseas ponle un cable categoría 5e está correcto un cable categoría 6 o un cable categoría 6 a todos ellos te sirven Pero si vas a tener un cable categoría 5, ojo, categoría 5 no te va a servir Porque categoría 5 solamente soporta 100 megabits por segundo Por eso es necesario que compres un cable categoría 5E para arriba 5E o categoría 6 o categoría 6A Miren, es un router de verdad muy bonito, se ve fino de calidad Pero lo malo es que no es Cisco, es un router marca desconocida Nadie conoce, nadie conoce este router Es marca Askey Yo creo que nadie en este mundo conoce la marca Askey Pero bueno, en fin Contraté 500 megabits y la verdad es que no llega a 500 megabits Solamente llega como a 300 La conclusión sería que toda la red de Movistar fibra óptica soporta solamente 300 megabits Esa es la realidad, para qué mentir Bueno gente, sin más vamos a hacer las pruebas detalladamente Para que vean que Movistar solo debería ofrecer máximo 300 megabits por segundo de velocidad Bueno gente, vamos con todo Bueno amigos, vamos a hacer las pruebas respectivas para este internet de 500 megabits por segundo Movistar Pero antes que todo voy a invitarles a que se suscriban Nada más le dan acá abajo donde dice suscribir Nada más que eso Y si les encantó el video denle like De verdad genera buena vibra Me encanta Bueno gente, acá como ven ya hice una prueba recientemente Y sale 210 megabits por segundo de descarga En la página Fast Ya vamos a hacer otra prueba más A ver para que vean que es verdad lo que les digo La verdad es que en la madrugada nada más llega a 300 megabits por segundo En el día solamente llega como 200 y un poco más Como ven 240 megabits por segundo Es muy poca velocidad Porque en el contrato dice 500 megabits por segundo Y solamente llega 240 en el día A ver, vamos con otra página Vamos con esta página del estado Ya hice una prueba recientemente Y sale 4 milisegundos de latencia Una velocidad de descarga de 194 megabits por segundo Y una velocidad de subida de 9 Wow Tampoco 9 megabits por segundo De subida Vamos a hacer otra prueba 4 milisegundos de latencia Y todavía no llega a 500 megabits por segundo Como ven llega muy poco Solamente 171 megabits por segundo De descarga Y solamente de subida 16 megabits por segundo Nada más O sea es muy bajo Vamos con otra página Vamos con speed test Y ya hice una prueba previamente Y sale 4 milisegundos de latencia Una velocidad de descarga de 116 megabits por segundo Y una velocidad de subida de 22 megabits por segundo Vamos a hacer otra prueba más Como ven el servidor telefónica del Perú Movistar Todo correcto Latencia 3 milisegundos Cabe señalar que para juegos Llega hasta 120 milisegundos Que relativamente está bien Porque lo máximo permitido es 150 milisegundos O sea Si tú tienes más de 150 milisegundos Tu juego va a fallar Si tienes menos de 150 milisegundos Tu juego va a correr correctamente Bueno gente Acá ya hice una prueba Miren Miren 3 milisegundos de latencia Velocidad de descarga 196 megabits por segundo Y velocidad de subida 45 megabits por segundo A ver vamos con otra página Lo que yo les digo es que en primer lugar está Vittel Fibra Óptica Segundo lugar Wynn Fibra Óptica Tercer lugar Movistar Fibra Óptica Y en último lugar Claro Fibra Óptica Ahora vamos a ver esta página Miren Ya hice una prueba previamente Y sale 402 megabits por segundo de descarga 21 megabits por segundo de subida Y una latencia de 38 milisegundos Ya vamos a hacer otra prueba Para que vean que tal es la velocidad Para que vean que no es mentira Lo que les recomiendo es que solamente contraten 100 megabits por segundo Porque hoy en día las redes acá en Perú están inestables Y bueno para que no pierdan el tiempo También les recomendaría que si desean contraten solo 50 megabits por segundo Porque es una velocidad suficiente para que puedas reproducir contenido en 4K y en Full HD Otra cosa que no contraten claro Porque si leen bien el contrato Dice en letras pequeñas Que cuando superas un terabyte Tu velocidad se va a degradar a 4 megabits por segundo O sea Que horrible O sea es Un timo O sea te están timando Porque Del pésimo servicio que te dan Te van a bajar más la velocidad Por eso yo no contrato Claro Solamente tengo WIM fibra óptica Y Movistar fibra óptica Miren acá en esta página La velocidad Si sube hasta 402 megabits por segundo Como ven acá La velocidad de subida Como ven es 23 megabits por segundo Y una latencia De 38 milisegundos Bueno gente Eso sería todo Si les encantó el video No se olviden Suscribirse No se olviden En darle like Bueno gente Hasta la próxima Cuídense mucho Amor y paz